Tú entra, quédate ya, es tu casa de luz Y júrame que estoy cantando como de vos Estoy casi a un paso de retirar el cuerpo De la mente y quedarme tu veneno Solo una más yo paro, aunque en realidad lo debo Perfecto ser camarero, si puedo llenar tu vaso Solo una más que extraño, sentirme pequeño un rato Para sentirme nuevo, para sentirte a salvo Me he vestido de gala y he salido a la calle a volar Y así de galante he llegado a tu galaxia El cerco de un corazón hueco el que te llama Son las manos de este viejo que me abrazan Solo una más yo paro, aunque en realidad lo debo Perfecto ser camarero, si puedo llenar tu vaso Solo una más que extraño, sentirme completo un rato Para sentirme nuevo, para sentirte a salvo Desde el lado de la barra, si puedo llenar tu vaso Desde el lado de la barra, si te ve Tan una mágica, que miro al suelo para no verte y saltarla Solo una más yo paro, aunque en realidad lo debo Perfecto ser camarero, si puedo llenar tu vaso Solo una más que extraño, sentirme pequeño un rato Para sentirme nuevo, para sentirte a salvo